Hola a todos, a todas, suscriptores y recién llegados a nuestro canal, coleccionistas y fanáticos de Masters del Universo. En el vídeo de hoy, en FunCollections, vamos a sumergirnos en un capítulo épico de la historia de Eman y sus amigos. Vamos a hablar del tercer mini cómic de la serie original titulado Battle in the Clouds que podría traducirse como Batalla en las nubes o Batalla en las alturas. Este cómic es una joya llena de acción y momentos épicos que no solo nos transporta al mundo de Eternia, sino que nos presenta una de las primeras grandes batallas aéreas de la franquicia. En este vídeo te traeremos 20 datos curiosos y muchas veces desconocidos sobre Battle in the Clouds, junto con un análisis detallado de cada viñeta, sus autores, y cómo influyó en la historia de He-Man en años posteriores. Así que ponte cómodo y prepárate para descubrirlo todo sobre esta gran aventura en las nubes. Antes de comenzar, déjame recomendarte que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte nada de nuestro contenido, y en especial si estás interesado en seguir esta serie de episodios donde revisaremos todos y cada uno de los mini cómics que dieron forma al universo de Masters hemos creado una lista de reproducción donde podrás encontrarlos todos de manera ordenada. Aroha ya sí que sí, comenzamos. 1. La historia detrás de Battle in the Clouds. Este mini cómic fue lanzado en 1982 junto con las figuras de acción de la primera serie de Masters del Universo. En una época en la que la serie animada aún no existía, estos mini cómics eran la principal forma de contar las historias de He-Man y Esqueletor. Battle in the Clouds fue escrito por Donald F. Glad, uno de los escritores clave que ayudaron a crear la mitología temprana de Masters del Universo. El arte, al igual que en los dos primeros mini cómics, estuvo a cargo del talentoso Alfredo Alcalá, conocido por su detallado y oscuro estilo artístico, que dio a este cómic un tono más serio y sombrío que las versiones posteriores. Alcalá, quien trabajó en cómics para Marvel y DC, añadió su sello característico a los mini cómics de He-Man, dándoles una calidad que los fans aún recuerdan con cariño. 2. Primera aparición importante de Stratos. En este mini cómic, vemos la primera aparición significativa de Stratos, el guerrero alado de avión. Aunque ya había hecho breves apariciones antes, aquí toma un papel protagónico ayudando a He-Man a luchar contra las fuerzas de Esqueletor en una batalla aérea épica. 3. La primera gran batalla aérea. Battle in the Clouds es conocido por ser uno de los primeros mini cómics en los que la acción principal se desarrolla en el cielo. Este escenario innovador permitió que personajes como Stratos y Esqueletor desplegaran sus habilidades de vuelo en una batalla nunca antes vista en la franquicia. 4. Esqueletor usa la magia como nunca antes. En este cómic, vemos a Esqueletor usar la magia de manera más prominente que en cómics anteriores. A lo largo de la historia, lanza hechizos y usa sus poderes para intentar derrotar a He-Man y tomar el control de Castle Grayskull. Esta es una de las primeras veces que la magia de Esqueletor se convierte en un factor clave en la batalla. 5. El arte de Alfredo Alcalá. El detalle que Alfredo Alcalá puso en cada viñeta de este cómic es impresionante. Desde los paisajes hasta las expresiones faciales de los personajes, Alcalá dejó su huella en los mini cómics, y su influencia se puede sentir en futuras representaciones de los personajes. Específicamente, en Battle in the Clouds, Alcalá usa un estilo más oscuro y detallado, lo que le da una atmósfera más seria y ética. 6. La importancia del viento y los elementos. En este mini cómic, tanto He-Man como Esqueletor usan los elementos a su favor. Stratos utiliza las corrientes de aire para ganar ventaja en la batalla, y en varias viñetas vemos como el viento juega un papel crucial en los ataques aéreos. 7. Castle Grayskull como protagonista. Aunque la batalla principal ocurre en el cielo, Castle Grayskull sigue siendo el objetivo principal de Esqueletor. En varias viñetas, lo vemos buscando maneras de debilitar las defensas del castillo y hacerse con su poder. Este cómic establece aún más la importancia de Grayskull como el epicentro del poder en Eternia. 8. He-Man, el Estratega. En este cómic, vemos a un He-Man más estratégico que en versiones anteriores. No solo usa su fuerza, sino también su inteligencia para planificar cómo derrotar a las fuerzas de Esqueletor. En varias viñetas, se le muestra reflexionando sobre sus próximos movimientos, lo que añade profundidad al personaje. 9. Apariciones fugaces de personajes secundarios. Además de Stratos y Esqueletor, Zodak hace una breve aparición en este cómic. Aunque su papel es limitado, su presencia añade intriga, ya que en esta etapa de los mini cómics aún no está claro de qué lado está. Zodak es un personaje neutral, y su presencia aquí sugiere que podría estar observando los eventos importantes en Eternia. 10. Inspiración para futuros episodios animados. La batalla aérea en este cómic parece haber sido una inspiración para futuros episodios de la serie animada de He-Man. En episodios posteriores, veremos más batallas en el aire y más acción protagonizada por personajes como Stratos, lo que sugiere que este cómic estableció algunas bases para la narrativa futura. Si estás disfrutando de esta revisión exhaustiva de Battle in the Clouds, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con otros fans de Masters del Universo y suscribirte a nuestro canal FunCollections para más contenido. No te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. 11. La conexión con los juguetes. El mini-comic vino originalmente con las figuras de Stratos y Esqueletor de la línea de juguetes de Mattel. De esta manera, la historia no sólo expandía la narrativa de los personajes, sino que también ayudaba a promocionar las figuras de acción que los niños podían comprar en las tiendas. 12. Detalles ocultos en las viñetas. Al analizar viñeta por viñeta, es interesante notar pequeños detalles que muchos fans podrían haber pasado por alto. Por ejemplo, en una viñeta, vemos a Esqueletor lanzar un hechizo en lo que parece ser una cámara secreta dentro de Castle Grayskull, un espacio que rara vez se explora en otros medios de la franquicia. Revisión de las viñetas. Primera viñeta, Stratos vuela en lo alto, con un cielo oscuro detrás de él, lo que crea una atmósfera de tensión. El detalle en sus alas y la posición en la que vuela deja claro que la batalla será aérea. Segunda viñeta, Esqueletor invocando magia en un intento por derrocar a He-Man. Las líneas oscuras y el uso de sombras intensas en esta viñeta destacan el peligro inminente. Tercera viñeta, He-Man saltando a la batalla, con Castle Grayskull de fondo. Su expresión muestra determinación, y la posición en la que está dibujado lo presenta como un héroe indomable. Cuarta viñeta, Stratos y Esqueletor se enfrentan en el aire. Aquí vemos como Stratos usa el viento a su favor, mientras Esqueletor lanza un hechizo desde lejos. Es un enfrentamiento épico y de alta tensión que se salda con Esqueletor siendo rescatado del mar por Merman. Última viñeta, la batalla ha terminado, pero Castle Grayskull sigue en peligro. He-Man y Stratos regresan a Tierra firme, sabiendo que la amenaza de Esqueletor no ha terminado. 13. Stratos, el maestro del aire. El mini-comic Battle in the Clouds fue una excelente oportunidad para resaltar las habilidades de Stratos, el guerrero volador de avión. No solo es una de las primeras veces que lo vemos en una batalla significativa, sino que su dominio sobre el aire y las corrientes de viento lo convierte en un rival formidable para Esqueletor. En varias viñetas, lo vemos usar su capacidad de vuelo para sortear ataques y superar obstáculos que otros personajes de la serie no podrían enfrentar. 14. La naturaleza del conflicto. Este cómic presenta un enfrentamiento muy claro entre el bien y el mal. He-Man, Stratos y Manat Arms representan la bondad, mientras que Esqueletor y Merman son es los villanos que intentan aprovecharse de las fuerzas oscuras. Este tipo de narrativa simple pero eficaz era una característica de los mini-comics tempranos de Masters del Universo, donde los personajes todavía estaban desarrollándose y definiendo sus papeles en la historia. 15. Una portada única y detallada. La portada de Battle in the Clouds es particularmente interesante. Muestra a He-Man y Merman enfrentándose en las alturas con el mar como fondo. La composición de la portada está diseñada para atraer la atención de los lectores jóvenes, con un enfoque en la acción y el peligro. En la época, este tipo de portada era clave para vender los mini-comics junto con las figuras de acción. 16. Skeletor, más que un villano estándar. En este cómic, Esqueletor no es solo un villano genérico que busca destruir a He-Man, está claramente representado como un estratega que usa la magia y sus habilidades para desatar caos. Una curiosidad interesante es que Esqueletor parece tener un conocimiento profundo de las corrientes de viento, lo que le permite enfrentarse a Stratos en su propio territorio, algo que no se explora mucho en otras partes de la serie. 17. Influencia de la mitología. Algunos fans creen que el enfrentamiento entre Stratos y Esqueletor en los cielos podría estar inspirado en mitos antiguos de batallas entre dioses alados o seres míticos que controlan los elementos. Aunque no hay pruebas directas de esto, es interesante pensar en cómo los creadores de Masters del Universo podrían haber tomado prestados elementos de mitologías antiguas para enriquecer su narrativa. 18. Una de las batallas menos convencionales. Este mini cómic es notable por romper con las expectativas de lo que los fans estaban acostumbrados a ver en la franquicia. En lugar de un enfrentamiento en el suelo o dentro de Castle Grayskull, la mayor parte de la acción se desarrolla en el aire, lo que cambia drásticamente la dinámica de la batalla. Esto hizo que el cómic se destacara de otros en la serie. 19. El rol de Castle Grayskull. Aunque la acción principal de este cómic ocurre en el cielo, Castle Grayskull sigue siendo el símbolo central del poder en Eternia. Esqueletor intenta una vez más aprovechar su poder para sus propios fines, y aunque no logra conquistar el castillo en este cómic, establece el patrón de lucha por el control de Grayskull que dominará gran parte de la mitología de Masters del Universo. 20. El legado de Battle in the Clouds. Finalmente, uno de los aspectos más interesantes de Battle in the Clouds es su legado dentro de la franquicia. Aunque no es uno de los mini cómics más conocidos, estableció una serie de precedentes narrativos que se mantendrían en la serie animada y otros medios. La lucha por el control de los elementos, el uso estratégico del terreno y la importancia de Castle Grayskull son temas que aparecen repetidamente en la mitología de Masters del Universo a lo largo de los años. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los primeros mini cómics de Masters del Universo. Si te gustó este análisis, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Además, no te olvides de visitar nuestra tienda online www.funcollections.com para ver las mejores figuras de colección y más contenido relacionado con tus series favoritas de los 80 y 90. Nos vemos en el próximo vídeo de Funcollections donde haremos el análisis y revisión del cuarto mini cómic de la serie titulado The Vengeance of Skeletor, La Venganza de Skeletor. Hasta la próxima.